Mirad qué look más de veranito, más marinero, ¿veis? Es de manga corta, ahora me la quito. Bueno, os quería enseñar el bolsito del mismo color que las sandalias, que ya sabéis que me encantan las combinaciones estas. Mirad, esta camiseta que ha venido nueva, yo me la he puesto, ya sabéis, con el hombro así para hacerme la foto, porque me encanta. Pero se puede llevar, ya la habéis visto, de pico normal. Lleva aquí un lacito que tú te pones, te lo haces más anchito, más estrecho, eso como quieras. Pero como veis, mira, súper ancha, ¿vale? Me lo he puesto con el caftán de punto finito, que siempre viene bien cuando refresca un poco. Y con los baggies, ya sabéis, los pirata, elástico, que son una pasada. Mirad los conjuntos que he hecho varias ideas. Esta falda, súper novedad, elástica, no podía ser de otra manera, con el final está así con un poco de pespunte, despespunte. Uy, qué lío me estoy haciendo, bueno, me entendéis. Es que estoy cambiándome de ropa súper rápido. Y la falda es hasta XL, ¿vale? Yo uso una L, que ya sabéis que uso la 42. De todas maneras, se hará marifotito y os explico en el vídeo. En rojo, queda muy chuli, con el nudito. Aquí os he puesto, por ejemplo, con un baggy, que es el que yo llevo, pero largo. El color verde. O los pantalones de lino, que han venido un montón de colores. En la web están también, con la rayita negra. ¿A qué mola? Es así como muy de veranito. Y ya no olvidéis todos los accesorios súper chulos que hay en la web. Bueno, pues voy a seguir, que hoy hay un montón. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!